Subtitulado por Jnkoil Ven, 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 ven Viene, 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 viene Tenemos gente ahí con el carro que nos va a atropellar también Oh, yeah Oye, eso es chavo, reviveme rápido, mira, él ya está ahí atrás, atrás de ahí Tíratelo, este bazooka, tírate el choc, vete y reviveme Tírate, no hay, no tiene bazooka ni nada Ah, yo no tengo ni un robo, qué loco Ya, lo, lo, puedo revivir, está acá, dentro, atrás, 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 atrás ¡Vamos! Ace Relief, who's here? Ace Station Park No, 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 no Voy para allá, títo, voy para allá, títo, voy para allá, cabrón Eso es, puñeta, eso es I'm going for you, boy Eh, rescate, está todo el mundo ahí, títo, cabrón Bueno Quiero una, 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 una Super difícil, pero nada Gas is closing in, relocate in the same zone Un pa' rápido y escóndete, después que lo que van a escóndete, chacolta escóndete Bueno Bueno ¿Logra o me quedé ahí? Me quedé con las ganas del logra Yo voy a resolver por acá muchacho Voy a llegar ahí va a ser una cabronería Estoy aquí contigo A todo Enemies patrocinando en el A.O Enemies patrocinando a mi 정부 Enemies patrocinando a mi 정부 Enemies patrocinando a mi 정부 Entonces me acuerdo Venga y no, venga y no No tengo 82 balas Vengan gente aquí conmigo Espinosa Enemies UAB a mi Oh, aquí estoy yo Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Es down! ¡Es down! ¡Oh! ¡Another! ¡Another! ¡Two more! ¡Two more! ¡Let's fucking go! ¡Vamos! 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 ¡Ya lo que duro, cabrón! ¡Ribazucla! ¡Vamos! 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 ¡A luego! ¡Vamos! ¡Vamos!